Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video y bueno, hoy estamos jugando a Quake ¿Y qué es Quake? Es una modalidad del servidor que juego que la verdad es que yo no he visto en más servidores Estamos esperando ahora mismo a que entre gente en la arena en la partida, por decirlo de alguna manera Y es una partida que va sobre pistolas y matar Bueno, ahora lo veréis, se verá un poco laleado, pero eso es normal, este juego lo tiene así Vale, empezamos matando a un hombre, casi nos apuntamos una segunda baja y nos matan Vale, este juego va así, te dan un rastrillo y te vas apuntando bajas, ¿no? Empecé muy bien, pero que estoy cayendo, vale Segunda baja, la verdad, fue una baja bastante bonita Igual me ha matado uno, pero seguimos siendo de las mayores puntuaciones, bueno, la mayor puntuación ahora mismo que hay Y me la he hecho yo Me ha matado a ese hombre de sorpresa, de impacto Y, bueno, otro Otro Vale, esta partida me está haciendo mejor que la última que me eché No es que yo me eché partidas muy buenas Pero la última que me eché fue peor que esta Voy siete nada más a empezar la partida Cosa que nunca suele ser Y, bueno Ocho, ¿vale? Esto es así, esto yo lo hago Sin ningún tipo de trampa Estoy jugando con gente que no conozco de nada Primera persona que se me tiene servido Y la verdad es que esta partida está muy bonita, muy interesante, ¿vale? La verdad es que Me hace la pena jugar a este Esta modalidad Porque a mí me encanta Me gusta bastante Este hombre, el de Luar este No tiene skin Es un skin Pero es bastante bueno el hombre No lo voy a negar Que se nota que Se ha pasado sus horas ahí Jugando al juego Y Me encanta bastante Eso de que la gente se ponga a jugar al juego Y que haya competitividad No jugar contra el primer Que se meta en la partida Y, bueno Es una cosa que Que no veo mucho Por el jugador Porque en este juego Sky Wars ¿Cuál es la meta de este Modalidad de juego? Pues llegar a 25 puntos Es el objetivo principal Eh, quien alcance la máxima puntuación Es el que gana Que primero llega a 25 puntos Que espero ser yo Será una partida muy buena En el caso de que llegue a los 25 Y ¿Qué más puedo hacer? Que Que Hacemos una partida buena Vale Me están remontando De una manera Flipo Pero Vamos a intentar remontar ahora Vamos a ponernos ya un poco Las pilas Porque Estábamos muy apagados Muy desconcentrados Y vale Parece que Nos llaman Muertes Porque nos hemos muerto Casi tres veces seguidas Madre mía El campero Madre mía Y bueno Vamos a seguir Vale Perfecto Wow No hombre Bah Este para mi Vale Perfecto Uno Vamos a una baja ya Eh Otro Vale Yo al principio Cuando jugué por primera vez No entendía Cual era la La meta de este Juego Y no sabía Cómo matar A la gente Básicamente era El típico Noob Cuando entra un juego Nuevo Que nunca he visto Y la verdad Es que Una vez empecé a matar gente Que fue Lo que hice Básicamente Fue cuando Me animé bastante Me animé bastante Y dije Vamos a jugar Más esta modalidad Porque la verdad Es que es Muy Muy buena Vale Vamos 15-16 Mirad Eh Podemos remontar todavía Podemos ganar esta partida Podemos sacarla Bien Eh Sin ninguna Trampa Por el estilo Porque hay gente Que hace mucha trampa Se aprovecha de De que tiene Mejor esa Mejor ¿Cómo lo digo? Eh No sé cómo explicarlo Pero Vale Eh Hemos matado a ese otra vez Venga Dos Dos De un tiro Dos Esto es Esto es Ya Venga Vamos a por el tercero Venga Uno más Vale Ya Es que Esto es lo que me gusta Que puedo remontar la partida En cualquier momento No tiene por qué ser Un campo Demasiado Fácil Y un campo demasiado difícil La verdad Es que A lo mejor gané todo Pero Eh Sería un Un pequeño Problemilla Por tener que Que perder esta partida Que vamos también Porque es Mi segunda partida Y no miento Es la segunda partida Que juego En todo lo que llego De juego Y Y la verdad Madre mía Me Me la juego De De cajón Me la estoy jugando Así como la pillo Como el cojo ¿No? La partida Eh A pesar de De que yo juego Con poquito brillo Eh No me gusta tener el brillo Muy alto Porque Digo que se ve Siempre Lo he dicho Que se ve la pantalla Blanca Y eso a mi no me gusta Yo quiero tener los colores Originales De Minecraft Y vale Mira Ya vemos Como este hombre Va una baja más Que nosotros Porque llevamos un Un buen ratito Sin hacernos Ninguna Y vale Venga Una No No, no No me lo he matado Va 22 el hombre Vamos a intentar ganar la partida Solo que eso ya Eh Posiblemente no dependa de nosotros Sino del hombre Porque el hombre Al tener una ventaja mayor Puede terminar la partida Sin problemas Venga 21 Creo que es este No Es el que me cogió por detrás El tío este El de Luar 18 La verdad Es que ganó la partida Pero no quiero que me gane esta Puesto que es una partida Bastante importante Porque es la única Que estoy subiendo al canal Espero que os esté gustando Esta modalidad de juego Porque la verdad Es que no la he visto nunca Eh La estoy jugando Por primera vez La verdad Y Como lo digo Quiero seguir jugándola Me encantaría La verdad Es que Jugar esta modalidad Me encanta Y vale Te vemos como ganó el otro Pero nosotros Hemos quedado segundo En esta partida Yo ahora Voy a terminar de grabar Pero voy a seguir entrenando Eh Para próximas apariciones Y si todo sale bien Justo antes de este vídeo Habréis visto Uno de GTA San Andreas Bueno Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dale like Favoritos Y si no Pues hasta la próxima Adiós